CHI cortito, CHI, CHI, LELE, CHI, CHI, LELE, VIVA CHILE De Conchalí ¿Y cuántos van a abrazar? Vamos cuatro, voy con mi hijo, voy con mis dos hijos y un sobrino ¿Y quién maneja? Yo ¿Usted solo o los cuatro? No, solo yo ¿Y puede manejar tanto que no va a seguir o no es peligroso? Sí, no, vamos a ir descansando ¿Qué? Sí, vamos a ir descansando ¿Y permiso en la pega? No, la pega yo me mando solo ¿Sí? Sí, soy independiente, soy comerciante, sé que no tengo problema en trabajo ¿Y la pega más, el permiso más difícil? No, eso lo tengo, no, sí, se hizo alto esfuerzo No, se hizo alto esfuerzo, vamos a ir, la vamos a dejar bien custodiada acá Y no, estamos felices, vamos a ir todos contentos Lo hemos estado organizando hace alto rato ya A los jugadores, este es un sacrificio que vamos a hacer contra ustedes Para que la hagan todas La hagan todas, nosotros somos Lo único así es que no tengo entrada Pero allá la vamos a tratar de conseguir Aquí está muy cara, allá vamos a ir así igual a morirnos Si no encontramos la entrada vamos a ir a conseguir allá Cueste lo que cueste Valeu No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina